Airee Decoraciones, vive a la moda. Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú, los miércoles a las 12 del día, aquí en Fuego TV. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! Bonito, ¿no? Pero mis nietos se quejaban. ¡Abuela, cámbiese aparatazo! ¡Abuela, véndelo como un clásico y te va a ser rica! ¡Abuela, cómprate un Smart, un 4K! ¿Saben qué hice? ¡Me instalé televisión digital! Y así mi televisión tuvo mejor imagen, mejor sonido, más canales y gratis. En Lima, Fuego TV, canal 14.3 en TDT. Muy buenas tardes amigos de Fuego y Digital TV Go. Esta es una nueva edición de Hora Libre. Mi nombre es Pablo de Jesús Carranza y siendo exactamente las 5 de la tarde, nos prestamos para presentarles un programa de 60 minutos lleno de información y de análisis de las principales noticias del ámbito político, social y económico del Perú. Amigos, hoy día tenemos unos grandes invitados. En breve vamos a conectarnos por Zoom con el reconocido economista Carlos Adrián Zen para dar una mirada profunda, científica, a la principal preocupación de la población peruana, que es la economía. Ya sabemos muy bien que una de las principales secuelas después de haber perdido 200.000 personas de la pandemia del coronavirus es esta debacle económica en la que ha metido el Perú y que significó un retroceso del 12% del PBI en el año 2020. Se perdieron muchos puestos de trabajo, se perdieron muchas empresas, el Estado peruano trató de armar algunos mecanismos como Reactiva Perú, como FAEMIPE y para tratar pues de que no se quiebren las empresas producto de la pandemia del coronavirus. Y bueno, estamos en eso. Lamentablemente el 2021 no ha sido el año mejor para la economía porque era un año electoral. Naturalmente todos los años electorales son muy lentos en inversión privada y también en inversión pública, obviamente. Por otro lado también la incertidumbre política que se generó por la crisis permanente de la clase política peruana. Uno ya puede hablar pues que la crisis va más allá del enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Esta crisis ya es ideológica, ya es de grupos de poder y obviamente que el poder empresarial, mediático, también entra en este enfrentamiento infértil que tiene a los peruanos, a los más necesitados en medio. Vamos a conversar acerca de una noticia que ha llamado poderosamente la atención, que se dio a raíz de las tres entrevistas que el presidente Pedro Castillo otorgó a diversos medios de comunicación, principalmente al otorgado a la cadena internacional CNN. Esta entrevista al periodista mexicano Fernando del Rincón, que dio que hablar, tuvo muchísimas cuestiones, muchas, muchas cositas que llamaron mucho la atención, muchas confesiones del presidente Pedro Castillo, por ejemplo, al admitir que no estaba preparado para gobernar el país, que estaba aprendiendo, que él no había nacido para ello, que él era un hombre de pueblo, eso. Y también el interés que tiene él para someter a referéndum que el Perú le pueda otorgar una salida al mar a Bolivia. Nosotros sabemos muy bien que el presidente Pedro Castillo y el secretario general de Perú Libre, el partido de gobierno Vladimir Serrón, son muy amigos de Evo Morales, el expresidente boliviano y que es el líder del MAS, que es el partido que sigue en el poder en Bolivia, con el presidente Luis Arce. Y bueno, llamó la atención poderosamente, obviamente que hubieron sectores ideológicos adversos, contrarios al señor Pedro Castillo, que soltaron al techo. Lo acusaban de traición a la patria, lo señalaban también por haber admitido que no tenía la capacidad para poder gobernar el país. La mayor reacción, la más extremista se podría decir, fue la que tuvo hoy en día la congresista de Avanza País, Roselia Amuruz, hija del ex congresista Roger Amuruz, ella emitió una moción en el Congreso de la República en el que le exhorta al presidente de la República renunciar a la presidencia de la República porque está en contra, por todo lo señalado. Lo llama así, frescamente le dice al señor presidente de la República, renuncie usted a su cargo, porque es lo mejor para el país. Ella ignora que el hecho de que el presidente Pedro Castillo no termine los cinco años de su mandato, que le ordena la ley, porque la ley electoral dice que el presidente debe gobernar por un periodo de cinco años cuando es constitucional y democráticamente electo. Ello significaría quebrar la más mínima institucionalidad que tiene el Perú en estos momentos. Obviamente la institucionalidad peruana, el Estado de Derecho, está pues agonizando en el Perú. Hay congresos que son elegidos también por cinco años, a ella no le gustaría que la saquen de su cargo, que ha sido elegida por cinco años, no le gustaría que la saquen antes. Y bueno, hay congresos que han sido disueltos, hay presidentes que han sido vacados, hay presidentes que han renunciado en los últimos cinco años. Y ello no es bueno para la imagen del Perú. Hoy día el presidente de la República ha firmado el inicio de las negociaciones para que nuestro país pueda adherirse a una organización multilateral muy conocida llamada la OCDE, el Organismo de Corporación y Desarrollo. del Organismo de Corporación y Desarrollo. Esta organización agrupa a los países más desarrollados del mundo con una mejor calidad de vida, pero que sobre todo tienen unas prácticas democráticas y libres en cuanto a su economía y en cuanto a su gobierno. No hay países en esta organización que tengan malas prácticas gubernamentales, antidemocráticas, antiliberales. Ahí está Chile, ahí está Colombia, por ejemplo, ahí está México, nuestros socios en la Alianza del Pacífico, y muchos otros países que tienen el prestigio de respetar las normas, que tienen el prestigio de tener un Estado de derecho sólido, saludable, no el mejor del mundo. Va y usted a Colombia y en Colombia va a encontrar miles de problemas peores que en el Perú. Y lo digo en serio. Colombia es un país que también tiene muchísima pobreza, muchísimas injusticias y muchísimas cosas feas dentro de su población. Obviamente los temas de violencia y de narcotráfico y de trata de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en Colombia se respetan las normas y las leyes y hay un Estado de derecho que mal que mal, como en todo país latinoamericano, funciona. Bueno, no en todos, hay algunos en los que no, ya sabemos cuáles son. Lo que al Perú le conviene es que el presidente Pedro Castillo comience a gobernar y que mejore la manera en la que gobierna, que haga alianzas, que genere consensos con otras fuerzas políticas, con otras organizaciones políticas y sociales. No que se vaya, porque si se va, el Perú ahí sí va a entrar en un trompo muy serio, en un caos lleno de incertidumbre y lleno y absolutamente lleno de falta de respeto a las leyes. Si se va Pedro Castillo, vamos a tener una seguidilla de presidentes. Pedro Pablo Cuchillo que renuncia, Manuel Merino que renuncia, Martín Vizcarra que es vacado. Y Pedro Castillo también, es decir, ya no vamos a volver a tener un presidente entonces electo por los cinco años. ¿Por qué? Porque a tal parcialidad política no le gusta. Vamos a hablar de estos temas cuando regresemos del corte comercial. De estos temas y de las consecuencias económicas que se generan, sobre todo. Con nuestro próximo invitado, el señor Carlos Adrián Sen. No se vuelvan, esto es Hora Libre. Aide Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo aeto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones, comunícate ahora mismo a el 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones, vive a la moda. Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú, los miércoles a las 12 del día, aquí en Fuego TV. ¡Los esperamos! Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana. A través, a través de nuestra alianza informativa. Digital TV Go, Digital TV Go. Y Fuego, enciende tu vida. Llegando a más de 15 regiones en todo el país. Y a través de más de 100 cambioperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego, enciende tu vida. Bonito, ¿no? Pero mis nietos se quejaban. ¡Abuela! ¡Cámbia ese aparatazo! ¡Abuela! ¡Véndelo como un clásico y te va a ser rica! ¡Abuela! ¡Cómprate un Smart! ¡Un 4K! ¿Saben qué hice? ¡Me instalé televisión digital! Y así mi televisión tuvo mejor imagen, mejor sonido, más canales y gratis. En Lima, Fuego TV, Canal 14.3, en TDT. ¡Saben qué hice! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Veníamos arrastrando una lentitud, una ralentización del crecimiento económico peruano, si lo comparamos con los años anteriores. Pero se ha profundizado en los últimos dos años. Con la pandemia del coronavirus hubo una serie de empresas que quebraron. El Estado trató de ayudar en algo, con algunos mecanismos, con algunos productos como Reactiva Perú, como FAEMIPE, la segunda fase de Reactiva Perú. Sin embargo, se nota un deterioro en la calidad de vida de los peruanos, hay un aumento exponencial de la pobreza, de la informalidad laboral. Y esto nos preocupa. La verdad es que los peruanos estábamos acostumbrados, pues, mal que mal, a crecer. Por ejemplo, el quinquenio del 2006-2011, Perú creció a tasas asiáticas, a pesar de tener la crisis de los bonos subprime en el 2008-2009. Bueno, señor Adrián Zen, bríndenos usted un panorama, una pequeña lectura de la coyuntura actual de la economía local para nuestro público. Bueno, además de agradecerle, me quiero tomar una gentileza o pedirles algo. Yo soy decano de la Facultad de Economía de la UPC. Y me gustaría decirlo porque a veces la chica de Relaciones Públicas de la Universidad se puede molestar conmigo si no lo digo. No se preocupe. Sí, en su diagnóstico usted tiene razón. La economía peruana tuvo una fuertísima caída. Sobre todo a partir del año 2020, pero ya venía sufriendo una significativa reducción del estorbitro de crecimiento desde los días de Ollantumal. Así es. El Perú en el año 2010, 2011, 2012, llegaba a crecer a un ritmo década de 5.5%. Nunca asiático, no asiático en el sentido chino, pero para América Latina creció casi como en su mejor momento, creció Chile en términos de crecimiento per cápita de largo plazo. 5.5% robusto para el Perú es algo inusual. Todo eso es cosa del pasado. Desde que una serie de gobiernos, hay que decirlo claramente, de izquierda, es decir, opresores de las libertades económicas y no muy respetuosos de los derechos de propiedad como Humala y compañía, tomaron el control. El crecimiento fue ralentizándose de casi 9% a finales de la gestión del difunto presidente García a un 1% per cápita al inicio de la gestión de PPK y luego con Vizcarra fue desastroso. Y es bueno entender algo que se ha dicho en esta conversación. El gobierno peruano intentó enfrentar la pandemia, donde no voy a coincidir, y los datos no coinciden con su diagnóstico, es que el Perú no se cayó por la pandemia. El Perú se cayó por la pésima política económica de Vizcarra y la gente que lo acompañó, luego hubo ruido político y la desastrosa gestión de Zagasti, y eso no cambia con Castillo. Hoy día, todo el día nos dicen que hay una gran recuperación, pero esta gran recuperación no llega a niveles prepandectoria. En algunos sectores hemos quedado ligeramente por debajo de la pandemia, sobre todo en un sector tan absorvedor de empleo, si cabe el término, como el sector servicios. Ni siquiera hemos vuelto, no a donde deberíamos estar hoy día, incluso con el magro crecimiento de Vizcarra o de Humala, sino que estamos más abajo. Y esto tiene que ver con algo que es bueno tener en cuenta. El Perú no cayó por la pandemia. El Perú fue récord mundial de caída en la pandemia, por corrupción y porque los programas tipo reactiva Perú, que implicaron un enorme estímulo monetario, un maquinazo de esos tremendos, se enfrentaron a que el gobierno mantuvo muchas regulaciones, muchos controles que impedían que la producción y el consumo, y sobre todo la inversión, se recupere. Con las vacunas se liberó parte de esta traba, o la economía sola se liberó de la traba, pero la recuperación es magra. No ayuda a eso un proceso electoral turbio y un gobierno que parece tener una brújula más parecida a la de Bolivia o a la de Venezuela, que a una que produce alto crecimiento. O sea, aquí no hay sorpresas. El desempleo es tremendo. La pobreza en Lima y en la costa sur explosionó solo en estas dos regiones. El Perú tiene más de dos millones y medio de pobres. Para hacerse la más sencilla, el Perú de hoy día se repite mucho que lo político está afectando a lo económico, pero es totalmente lo opuesto. El pésimo manejo económico ha enervado el panorama político y nos ha puesto de presidente a un señor que ya cierra radios y a un señor que dice que ha llegado al poder, pero que no está preparado para ordenar. Y eso es algo que afecta negativamente cualquier perfil mediato de la economía peruana. Así que hay ciertas peculiaridades en la actual situación que no tienen visos de solución. Ni siquiera el rebote de 12% en las cifras oficiales Vamos a hablar de ese tema justamente. Al día y por el caso en el que caemos. Vamos a hablar de ese tema más adelante en la entrevista, pero quiero comentarle que obviamente el Perú tuvo un récord sudamericano en la caída del PBI. Me parece que fuimos el segundo país después de Argentina, con 12% en el 2020. Y el ministro Pedro Franke, le voy a para iniciar la pregunta, el ministro Pedro Franke en noviembre pasado se ufanaba, como si fuera un mérito propio, que el Perú en el 2021 iba a crecer 13%. Pero ese era el efecto rebote. Yo no sé si que habrá sido 13%, 12%. El muy suelto de huesos dio una cifra pues superior a los dos dígitos. Pero digo, ¿cuánto le faltó al Perú para poder crecer en su PBI para poder generar dos cosas? Generar empleo formal y reducir la pobreza. Porque al parecer ese 13% del que hablaba el ministro de Economía, Pedro Franke, no fue suficiente. Y era más que todo el efecto rebote porque en el 2020 las tiendas estaban cerradas, los consumidores estaban encerrados, y en el 2021 no. De repente ese es el efecto rebote. Pero no es ningún mérito de política, de una política económica del Estado. Mérito, para ser bien claro, ninguno. Ninguno, obviamente. Lo que tenemos en la actualidad es el mismo estilo de política económica que ha hundido el país desde los tiempos de Humala a la fecha. El señor Franke es calcado del señor Mendoza que hasta ahora, yo no puedo juzgar al señor Franke porque no ha terminado su gestión, pero Mendoza ha sido el peor ministro de Economía del Perú. ¿Waldo Mendoza? Waldo, el peor. Si usted lo juzga por indicadores, ha sido el peor. Y antes que la señorita Alba. Y antes que la señorita Alba era el señor Baje Bazán en la época del segundo, el primer gobierno de Alan García. O sea, ellos son hasta ahora los tres peores y parece que Franke aplica la misma política económica. Le quiere ganar, le quiere ganar a Franke. No sea injusto con el señor Franke porque los ministros de Economía cuando salen del poder tienen que pintar la figura bonita. No que tengan razón, pero ellos tienen que decir estamos como cuete, estamos mejor que nunca. Pero si cualquier televidente dibujo una línea de dónde debería estar la economía peruana en este momento si se hubiera recuperado está a 15, 20% por debajo. O sea, no tiene ningún motivo para sacar el pecho. Claro, tiene que sacar el pecho y tiene que echar buena vibra. Eso yo lo entiendo. Un ministro de Economía no es como un analista que dice las cosas no están bien. Él tiene que vender buenas expectativas. Lo que me encantaría es que lo que venda además son buenas políticas económicas que logren reducir o recuperar al país en términos de una mejor tasa de reducción de la pobreza, mayor empleo y todas esas cosas que en la actualidad no se pueden mover porque como el mismo Banco Central de Reservo lo dice, el sector servicios que es el gran empleador ni siquiera llega a septiembre pasado a los niveles que tenía en marzo del año 2020. Si eso es recuperación, entonces yo soy hincha de Alianza Lima. Hay un detalle importante. En este lapso, en el lapso de la pandemia, lo que hizo el Banco Central fue prender la maquinita de emisión de billetes a un ritmo tal que la creación de liquidez de las sociedades de depósitos llegó al 50% anual. La economía se caía y soltaban liquidez como loco porque habían trabas. Esa enorme inyección de liquidez se fue a dólares y se fue al exterior. Pero estaban tratando, pero habían trabas. Finalmente, 18 meses más tarde, cuando las trabas por efecto de la vacuna se van reduciendo, la economía rebota, pero no se recupera. Hay una gran diferencia entre bajar de 41 de fiebre a 40, que decir que de 41 tendremos nuevamente 36.5, que es ya no tener fiebre. Y es algo preocupante, ¿no? ¿Y sabe qué es algo preocupante, doctor Adrián Zem? Porque, o sea, si nuestro muy entusiasta y optimista ministro de Economía Pedro Franque anunciaba con una sonrisa de oreja a oreja pues que vamos a crecer 13% en un programa, me acuerdo que lo dijo en Buenos Días Perú el año pasado. Y ahora, en la última semana, ha señalado, ha reducido la proyección de crecimiento del Ministerio de Economía de 4.8. Dice él, entre 3.5 y 4.0 para este 2022 es porque las flacas vienen flacas. Realmente. Es decir, y yo quiero preguntar, señor Adrián Zem, a ver si es que tiene las cifras, ¿cuánto necesitaría crecer el Perú para poder, repito, reducir pobreza y crear empleo formal? Porque eso es lo que realmente, ese es el efecto que quiere sentir la población, no que le pinten que 13, que 14, que 15, o sea, que se cree empleo formal y se reduzca efectivamente la pobreza. Si usted piensa en términos del mejor momento de reducción de pobreza en el Perú, que habría sido en el 2011, 2012, crecíamos al 5.5% per cápita. En la actualidad, la tendencia quinquenal, hablo de promedio quinquenal, actualmente nuestra tendencia quinquenal es negativa en 1%, con una proyección casi armada para fin de este periodo de una atracción 5% promedio, o sea, estamos en declive, no estamos repitiendo, nos estamos cayendo tanto Perú como Chile a niveles que dentro de algunos años recién van a hablar los economistas. O para hacerlo muy simple, señor televidente, estamos en declive económico, no estamos recuperándonos, es más que no está recuperándonos, estamos cayendo de manera robusta, antes decíamos que crecíamos de manera robusta, hoy caemos. ¿Y esto qué significa para su televidente el fin del mundo? ¿Qué tipo tan negativo? Estas son las cifras. Es la dura realidad. Hay que entender que hay que adaptarse a esa situación, hacer productos más eficientes, mucho más segmentados hacia sectores masivos, porque afortunadamente no hacen nada todavía de lo que declaran hacer. El programa de gobierno del partido Perú Libre es el programa chavista, es el programa de Velasco. ¿Qué generan esos programas de gobierno? Estancamiento, pobreza, corrupción burocrática. Eso todavía no está viendo la luz, aunque se está avanzando en esta dirección. A mí me encantaría que el señor Franke transmita una información que dé esperanza y que me permita decirle a usted oiga, mire, nos vamos a recuperar, están haciendo esto que es correcto, pero yo soy un técnico, soy frío, no engaño y le digo, mire, esto no pinta bonito. Es como si la selección va a jugar con Colombia, se pega una tranca esta noche. ¿El resultado va a ser negativo? Gráficamente, el sector primario está estancado desde hace más de un año, parado. Y el sector de productos no primarios, perdón, el no primario, que es el más importante, está estancado. El sector primario recuperó, pero ya perdió su crecimiento. Ese es el problema, por precios y por toda esta barbaridad. ¿El no primario es servicios, construcción y... ¿Cuál más? No, a ver, el sector no primario es el sector más importante del... o tiene al sector más importante de la economía. Es el sector servicios, es el que da empleo. Ese da lugar a la mitad del producto. Entonces, si ese sector tiene una performance estancada, penosa, no hay recuperación. Y no hay recuperación porque se mantiene el mismo tipo de política económica desastrosa de Alba y de Sagasti, la gente que acompañó y que acompaña a Casillo, que no tiene una visión razonable de cómo enfrentar una economía que ha colapsado, que entró en declive. Ok. O sea, usted ve que cada año el Perú en términos de crecimiento de largo plazo crece en promedio mucho menos. Y si usted proyecta lo que el Fondo Monetario en su data marker proyecta para el Perú para los tres años, a fin de este régimen estaremos creciendo en promedio por varios años menos cinco, lo cual es desastroso. Es decir, si mantenemos la misma política económica de estos señores, todos los errores van a dar frutos negativos. Hay un pequeño error ahí. Doctor Carlos Areancén, le agradecemos su tiempo compartido acá en Hora Libre. La verdad es que ha sido muy didáctico su alocución acá en el programa. Muy amable. Solo comentario, señor periodista. Yo lo que he hecho es leer las cifras. No es una opinión que me tinca con el impulso. No. Esto es hacia donde estamos yendo con una razonable probabilidad. No importa lo que nos digan. Usted tortura las cifras y las cifras confiesa. Ok. Muchísimas gracias, doctor. Lo invitamos a que próximamente siga participando nuestra señal. Muy amable. Va a ser un honor para mí. Gracias. Muchísimas gracias. Bien, amigos, vamos a ir a un pequeño corte comercial y volvemos con más de Hora Libre. No se muevan. Airee Decoraciones vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo aeto. Antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras cien por ciento decorativas con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Airee Decoraciones comunícate ahora mismo al nueve ochenta ocho nueve ocho seis siete siete marca el número ahora mismo. Airee Decoraciones vive a la moda. Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú los miércoles a las doce del día aquí en Fuego TV. Los esperamos. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go Digital TV Go y Fuego enciende tu vida llegando a más de quince regiones en todo el país y a través de más de cien canoperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego enciende tu vida. Bonito, ¿no? Pero mis nietos se quejaban. Abuela, cámbiese aparatazo. Abuela, véndelo como un clásico y te va a ser rica. Abuela, cómprate un Smart, un 4K. ¿Saben qué hice? Me instalé televisión digital y así mi televisión tuvo mejor imagen, mejor sonido, más canales y gratis. En Lima, Fuego TV, canal 14.3 en TDT. Seguimos con más aquí de Hora Libre, amigos. Y antes de iniciar la conversación con nuestro siguiente invitado, un proveedor del Estado, un empresario, con quien vamos a conversar sobre Caliguarma y sobre el Ministerio de Inclusión Social, quiero comentarles pues sobre la irresponsable moción que ha emitido la congresista de la República por Avianza País, la señorita Roselia Murús. Es realmente triste, realmente que no, no, más allá de las discrepancias ideológicas, políticas, partidarias, no antepongamos los intereses nacionales, la visión de país, el bien común de toda la gente más necesitada del país, ante la inquina, ante la adversidad, entre los adversarios, ¿no?, que podamos tener unos u otros. Es muy irresponsable por parte de la congresista pedirle al presidente de la República que obviamente no lo va a hacer, obviamente no le va a hacer caso. Eso realmente pues este, es una muestra más de lo que el odio, de lo que la, esta ambición desmedida por el poder puede llevarnos. lo que necesitamos de los 130 congresistas, no solamente de la congresista Murús, es que se pongan a trabajar por el Perú, es que ayuden al Ejecutivo a que pueda sacarnos de este hoyo económico que pueda enfrentar de mejor manera la pandemia, sino que también ellos comiencen a trabajar para poder, por ejemplo, hacer una reforma electoral, hacer una reforma educativa, hacer una reforma tributaria, ayudarle desde las comisiones especializadas del Congreso a gobernar el país. Obviamente quienes van a manejar el presupuesto y quienes tienen iniciativa de gasto son los que tienen el poder, el poder ejecutivo, pero el poder legislativo también es una parte muy importante, es el primer poder del Estado, se le dice al poder legislativo. Y ellos también en vez de esperar a que el presidente Pedro Castillo se descuide para atacarlo, y de repente se le ha criticado mucho en este programa a Pedro Castillo, pero tampoco podemos derribarlo, esperar a que él se descuide para impulsar una moción de vacancia o para hacerlo quedar mal. En todo caso yo le diría a la señora Roselia Murus, él solito se hace quedar mal con sus errores, con sus omisiones, con su falta de autocrítica, él solo se pone cabe, no hace falta que un grupo de peruanos en el Congreso de la República hagan este tipo de cosas, la verdad, mi muy de opinión. Vamos a conectarnos ahora con el siguiente invitado de la tarde, él es el empresario Eric Serna, él ya se encuentra conectado a la señal de Fuego y Digital TV Go y le damos la más cordial bienvenida. Señor Eric Serna, buenas tardes, bienvenido a Hora Libre. Hay un pequeño problema para poder escucharlo con su audio, ¿podría activar su micrófono por favor? Ahora sí. Tienes razón, mil disculpas. No se preocupe. Buenas tardes, Roger, muchas gracias por la invitación. Pablo, mi nombre es Pablo Carranza. Roger es el productor que lo tenemos aquí sentado, un gran tipo, un gran amigo. queremos conversar con usted sobre la problemática que se ha suscitado en Cali Warma. Cali Warma es un programa social que es muy importante para las clases más desfavorecidas del país. Cali Warma es un programa que día a día en los colegios le da a millones de niños y adolescentes en el Perú desayuno o almuerzo y hasta veces cena. Sin embargo, en las últimas semanas previas al retorno a las clases presenciales se han suscitado algunas medidas arbitrarias que no se comprenden en el marco de tratar de llevarle los alimentos a los niños. ¿Usted tiene algo que contarnos? Sí, correcto. En realidad se está dando un grave atropello que precisamente voy a detallar no sé si es que está tal vez en línea o pendiente para ingresar el abogado también para que ve su punto de vista legal su nombre es Cristian Delgado Pablo tal vez se traen cola en el Zoom no sé si es que se conecta lo vamos a esperar en todo caso y cuando se conecte vamos a lanzar el aire porque la verdad es que ha habido una especie de arbitrariedad en el interior del programa Caliguarma que es dependiente del Ministerio del Ministerio de Inclusión Social y Desarrollo ¿verdad? Correcto, correcto. Sí. A ver, te explico brevemente el escenario. Comienzo explicando más o menos las partes que involucran este engranaje porque si comienzo a explicar de frente va a ser un poco difícil de entender. Es un tema técnico y quisiera explicarlo. En todo el flujo intervienen varias partes como bien lo indicaste Caliguarma depende del MIDIS y Caliguarma organiza una licitación en la cual empresas como la mía participan de la licitación adjudican contratos y atienden estos contratos organizados por Caliguarma. Ahora, estos contratos consisten en el abastecimiento de alimentos de distinta índole alimentos envasados llámese leche, avena, azúcar, aceite, etcétera, etcétera con destino a los usuarios de los distintos colegios nacionales a nivel nacional ¿verdad? Estamos hablando de más de 6 millones de usuarios a nivel nacional. Entonces, el proveedor de Caliguarma lo que hace es adquirir todos estos productos alimenticios a otras empresas que serían los fabricantes. Tómese en cuenta que el proveedor de Caliguarma no es el fabricante. Lo que hace el proveedor es comprar a un tercero un producto alimenticio para almacenarlo y posteriormente distribuirlo a cada colegio a nivel nacional. Ahora, en ese escenario el fabricante, no el proveedor de Caliguarma, sino el fabricante tiene que correr a su propia responsabilidad con básicamente dos cosas. La primera es la fabricación del producto al cual se le está comprando y segundo garantizar la calidad de dicho producto mediante la emisión de un certificado de calidad con un laboratorio acreditado ante Inacal. Para esto aparece un nuevo jugador en la cancha. Es un laboratorio y el Inacal. El Inacal es importante detallar que el Inacal es la organización estatal que depende del Indecopy y que regula o es el máximo la máxima autoridad que regula todos los laboratorios a nivel nacional y eso es importantísimo que quede claro. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay un laboratorio que emite un certificado de calidad y dicho laboratorio está acreditado ante Inacal yo asumo de que esa información de que ese certificado es totalmente válido. Yo no voy a estar dudando de algo que ya pasó filtros previos y que tiene una acreditación por un ente encargado. Entonces bajo ese esquema lo que nosotros lo que ha sucedido ya más o menos para entrar al problema es que el año pasado de 2021 todas las empresas obviamente atendimos nuestros contratos mediante productos y este en el caso puntual de este una un laboratorio denominado CAM C-A-H-M este fue el encargado de analizar este claro analizar distintos productos a nivel nacional durante todo el año 2021 ok sin embargo para agosto para agosto más o menos del 2021 surge una un rumor entre julio y agosto del 2021 surge una especie de rumor en la cual este mencionaban que esta empresa CAM el laboratorio CAM que estaba acreditado en TINACAL estaba haciendo ciertas acciones indebidas entre las cuales estaba el presunto el presunto falseamiento de algunos informes de ensayo para reducirlo un poco para un poco este hacerlo más concreto el tema a usted a su empresa la han este sacado de la como proveedora de Cali Warma para favorecer a la segunda empresa seleccionada bajo qué criterio lo han hecho precisamente eso iba este Cali Warma lo que está pretendiendo hacer es echarle toda la responsabilidad al proveedor en este caso mi empresa y otras afectadas más porque por haber presentado un certificado de calidad presuntamente falso en este caso el de CAM ahora bien el para comenzar esa resolución es ilegal y seguramente el doctor lo va a detallar porque estamos hablando en todo momento de un documento presuntamente falso cuando en los documentos la normativa de Cali Warma detalla que la resolución tiene que ser cuando un documento está probado que es falso entonces por qué hago esa diferencia porque precisamente el certificado de CAM es un certificado oficial emitido por un laboratorio que está acreditado ante INACAL en ese sentido no es un documento falso es un documento verídico que haya observaciones con algunas otras documentaciones que forman parte del documento que nos llegó esa es otra cosa pero no se trata de un documento falso per se no sé si me dejo entender entonces desde ahí parte mal Cali Warma en hacernos la resolución de los contratos del año pasado entonces a partir de esa resolución lo que hace Cali Warma es inhabilitarnos para poder firmar los contratos del dos mil veintidós de las de las este de las adjudicaciones del proveniente de la licitación del dos mil veintidós ahí viene el gran problema porque nosotros participamos en la licitación del año dos mil veintidós en el en este en el mes de noviembre del año pasado y adjudicamos varios ítems y al adjudicar obviamente ya uno se proyecta y hace las compras de los productos que va a atender al contrato y finalmente este estamos todos preparados pero finalmente todo este tema nos revienta en la cara cuando nos tratan de no nos atan sino nos resuelven el contrato el día 17 de enero recientemente un contrato del año pasado que ya fue atendido al 100% ¿A cuánto asciende ese contrato? Estamos hablando de varios contratos que superan los 50 millones ¿A cuántos alimentos? Y la pregunta es ¿cuántos alimentos que abastecería a cuántas personas a cuántos niños estaríamos hablando? Solamente en mi caso porque tomes en cuenta que estamos en este momento ocho empresas afectadas que solamente en nuestro caso estamos hablando de 150 mil usuarios a nivel entre entre los departamentos de Lima y Cusco Y son 17 de enero y las otras empresas o sea para reemplazarlo a usted ¿ya están las otras empresas listas para poder reemplazarlo o es que se llamaría licitación de nuevo? Acá están tratando de inhabilitarnos de robarnos algo legalmente ganado con todas las con todas con todas las reglas de la de que hemos cumplido en el momento que hemos participado en la licitación nosotros hemos participado en una licitación que ganamos con todas las reglas de juego en ese momento en noviembre del 2021 es totalmente arbitrario que ya en enero el 17 de enero del 2022 a un día de la firma de los contratos de estas aplicaciones nuevas nos roben entre comillas o nos quieran desconocer todo lo que se ha adjudicado hace dos meses atrás tratando de hacer retroactiva una sanción mal hecha desde el punto de vista pero una tratando de hacer retroactiva una sanción para dejarnos fuera de estas adjudicaciones totalmente bien ganadas y estas acciones arbitrarias estas acciones arbitrarias que se dan en este programa social ya son una seguidilla ¿verdad? ya hay varios casos que se han estado suscitando a nivel nacional ¿se han quejado al ministerio de inclusión social? ¿hay alguna especie de proceso que ustedes estén siguiendo para poder frenar este tipo de abusos? sí totalmente entre las ocho empresas que en este momento estamos siendo afectadas con esta ilegalidad hemos primero hemos conversado con el director ejecutivo de Caliguarma el señor Hinojosa le explicamos el caso le explicamos que acá hay mucho mucho abuso ¿no? este pero no nos hizo caso simplemente nos dijo que se están aplicando la normativa de su manual de compras pero ojo la están distorsionando fuimos luego al Midis unos representantes de estas ocho empresas logramos hablar con la misma ministra y sus asesores la señora Boluarte y sus asesores Di Martini y entre otros ellos ofrecieron que bajo todos los argumentos legales y de los hechos que iban a ver el caso y por el momento iban a paralizar las nuevas adjudicaciones a los segundos puestos hasta que se esclarezca este tema pero a los hechos hasta el día de hoy eso no ha pasado porque al día de hoy Cali Warma en todas las zonas en donde nos han desconocido estas adjudicaciones están adjudicando al segundo puesto y están adendando ni siquiera ni siquiera están convocando una nueva licitación en algunas zonas sino están adendando a otras empresas este para que atiendan esos ítems en los cuales no hay un segundo puesto wow entonces todo esto lo están haciendo al caballazo al corre-corre precisamente para no dar opción a los que hemos sido perjudicados de hacer alguna alguna acción adicional o sea están tratando de acelerar esto precisamente porque a mi criterio hay algo que no quieren que se descubra ¿verdad? ¿Cómo qué por ejemplo? ¿A qué se refiere? Por ejemplo que en este caso están solamente castigándonos y prácticamente matándonos comercialmente hablando porque estamos hablando de de pérdidas enormes a costa de solamente sacrificar ocho empresas cuando si van a aplicar ese razonamiento equivocado si es que lo aplicaran al este al cien por ciento de los casos en todo caso tendrían no solo que afectar a ocho empresas sino tendrían que afectar a más de doscientas empresas entonces yo quiero que ahí por ejemplo hacer un un tema de detalle un detalle este para comenzar todas las empresas que estamos involucradas como afectadas mejor dicho en este caso somos víctimas somos víctimas de un mal manejo de una empresa que se llama CAM un laboratorio que se llama CAM entonces por eso digo basándonos en el criterio equivocado de Cali Warma si va a aplicar un criterio por un principio de igualdad tendría que aplicar el mismo criterio o para todos o para nadie entonces si está aplicando ese criterio con nosotros ocho tendría que aplicarlo con todas las empresas que han presentado un certificado CAM durante el dos mil veintiuno y da la casualidad que durante el dos mil veintiuno hay prácticamente el cien por ciento de empresas o sea más de doscientas empresas han presentado al menos un certificado CAM que adjunta otro informe de ensayo sé que es un poco técnico pero lo que quiero decir es que no solamente se limita el tema a ocho empresas sino que esto es más grande entonces y Cali Warma lo sabe lo sabe Cali Warma lo sabe el MIRIS lo sabe la ministra y lo más sorprendente es que no hay acción de ninguna de esas partes lo único que quieren es correr para limpiarse la imagen y olvidarse de la noticia pero que hay un grave atropellio en todos los niveles sorprende que ustedes se hayan reunido con la señora Dina Boluarte Segarra que también es vicepresidente de la república y que ella les haya dicho que van a parar las licitaciones pero aún así están en Cali Warma pues están adjudicándoselas a las segundas empresas que hayan quedado en la licitación algún llamado algún tipo de llamado que tengan que hacerle ustedes de aquí de esta humilde tribuna a la señora Dina Boluarte que obviamente pues ella es una mujer de izquierda que está a favor de los más desfavorecidos cuando en realidad pues esta esta maniobra muy rara pues te podría dejar sin alimentos a más de 150 mil niños No solamente eso aparte del grave perjuicio a los beneficiarios que son los niños también estaría dejando sin alimentos a todas las más de 80 personas que nosotros formamos parte de la empresa y así con cada una de las 8 empresas afectadas yo lo que le pediría a la señora Boluarte es que realmente cumpla lo que está ofreciendo lo que ofreció en la reunión de esta semana este con perdón del viernes pasado el viernes pasado nos reunimos con ella y ofreció ella y sus asesores este digamos congelar un momento las acciones de Cali Warma con este tema de las adjudicaciones del segundo puesto o adendas hasta que ella nos dé una respuesta en una segunda reunión para realmente saber cómo iba a actuar al día de hoy no se está cumpliendo nada de eso y eso me parece una falta ¿verdad? porque si uno ofrece algo es para cumplirlo no para solamente perder el tiempo en una reunión dándonos falsas expectativas y a la hora de la hora desconocerlas ¿cómo se llama el director de Cali Warma a nivel nacional? el director se llama Freddy Hinojosa el señor Freddy Hinojosa tiene una responsabilidad muy grande frente a la nación porque en el marco del retorno a las clases presenciales que es una tarea pendiente para los directivos en el Perú en materia educacional y también en materia social está pues que los niños puedan volver a recibir sus alimentos que son pues desayuno almuerzo y hasta eventualmente cena así que le hacemos una llamada de atención al señor Hinojosa para que pueda atender este tipo de problemáticas que sin lugar a duda primero que ponen en riesgo el alimento de las personas y después la credibilidad de este programa social obviamente o sea últimamente el gobierno se caracteriza mucho pues por el tráfico de influencias por presuntamente favorecer algunas personas que apoyaron a la campaña presidencial en el señor Pedro Castillo usted ha escuchado algún tipo no quiero que se reje pero digamos hay algo parecido por ahí que está favoreciendo alguna empresa pues que haya que tenga conexiones con el gobierno no tengo información concreta al respecto lo que único que sé es que si solamente están sacrificando ocho empresas cuando el universo es más grande hay algo de por medio unos intereses nombres no lo sé pero algo raro hay definitivamente ok señor Cerna lamentablemente no se pudo conectar el abogado no si está conectado no sé si es que podría decir algo a ver vamos a ver a ver está el abogado el señor que tal doctor buenas tardes hemos conversado con el empresario Eric Cerna sobre la problemática que está suscitando en su empresa y sobre este este cambio pues de normativa tan arbitraria tan inesperada que hay con respecto al laboratorio que aprobaba a su empresa para poder ser proveedora de Cali Warma usted tiene algunos alcances técnicos específicos para poder explicar a la audiencia sobre esto en primer lugar saludar a todos los televidentes y estuve muy atento escuchando a Eric y tan solo si pudiese decir alguna cuestión a nivel más técnico y legal es de que se están cometiendo una serie de ilegalidades e incluso de actos inconstitucionales esto ya está afectando no solo a una cuestión propia de los proveedores que obviamente tienen un derecho a que se respeten los términos de contratación y que los términos de contratación sean bien cumplidos sino que esto directamente también está afectando a la población estudiantil que por cierto si es que ya va a regresar a la presencialidad tiene pues que también contar con esta alimentación básica así es dos puntos importantes el primero de ellos se está utilizando una causal de resolución completamente ajena a los hechos que ha relatado el señor una cuestión muy diferente es la falsificación o el falseo de información o de un documento y otra cosa muy diferente completamente aislada es básicamente un error en estos análisis en este análisis cuantitativo o cualitativo de la empresa certificadora entonces claro no sabemos por qué razón una técnica o jurídica no es el personal y el director ejecutivo pues de Cali Warman aplica de una manera ligera esta causal indicando que hay información falsa nuevamente acá creo que no se necesita ser abogado sino simplemente entender el sentido de las palabras una cosa es un error que como Cali Warman y yo debía haber identificado en su momento y haber pedido la rectificación oportuna y otra cosa muy diferente es estás presentando un documento falso que es otro tipo de delito ese exactamente es otro tipo de linda linda bordea un poco lo delictivo y desde una perspectiva legal esto no es una falsificación ahora por último hay una cuestión también muy interesante y lo usual hubiese sido de que existiera un procedimiento previo a la resolución del contrato en el cual se hubiese dicho ¿sabe qué? empresa A B C hay un error acá en la certificación ¿tienes algo que decir? ¿podemos llegar a una a una corrección de esto? lo que ha ocurrido es de que se le está exigiendo más de lo que se le debería exigir en este caso a los proveedores los proveedores confían en que si es que se están acudiendo a entidades certificadas por INACAL y por lo tanto por INDECOPY oiga el revestimiento de veracidad de lo que dice ese documento es tal cual yo ya cumplí con mi deber como proveedor de tomar un certificado de una entidad certificadora que está adscrita a INACAL si después Excaliburba me dice mucho tiempo después ese certificado o ese documento no es veraz o no es real y por lo tanto te resuelvo todos los contratos y te inhabilito sin que existe esta sanción tipificada te inhabilito el 2022 y de aquí en adelante oiga yo no entiendo cuál es la labor de la administración pública si es un procedimiento debería haberlo corregido y se puede presentar se puede presentar ante el poder judicial algún tipo de recurso para poder frenar este abuso para que no se comprometa la empresa y también en la alimentación de 150 mil niños exacto claro que sí claro que sí hay un planteamiento legal propio al caso concreto de todos los proveedores y son pues acciones judiciales legales en ese sentido para cautelar esos derechos de los proveedores más detalles no le puedo dar porque de hecho es parte de una estrategia y un planteamiento legal que ya está iniciado por cierto y que es una cuestión que ahora ha pasado o va a pasar a mano pues del poder judicial porque sorprende pues que se descalifique para este año y para los próximos y no sea pues no se llame pues a un proceso pues para de subsanación de los documentos pues no que es lo que naturalmente sucede con todos los proveedores del estado la otra vez estábamos conversando con la señora Mónica Ayaya que es la directora del organismo de supervisión de contrataciones del estado y ella nos contaba que justamente pasa eso de que cuando hay algún tipo de algún trámite que falta o que ha perdido vigencia se llama a subsanar a la otra parte no es que se le cancele el contrato es correcto y es más yo creo que hay que mirar acá mucho a la finalidad pública de Cali Warma qué cosa es lo que debe preponderar Cali Warma una cuestión mal resuelta y aplicada por ellos a nivel contractual o subsanar esto para permitir la continuidad del abastecimiento de alimentos yo creo que es lo segundo exacto y si es que en lo segundo se puede corregir esto suspender momentáneamente emitir otro nuevo certificado por una de las tantas empresas certificadoras que Cali Warma también debiera decir oye hagamos esa corrección eso hubiese sido lo más justo lo más equitativo y no aplicar a rajatabla una causal de resolución que desde el ámbito legal yo se lo comento está mal aplicada porque no se ha probado falsedad no se ha probado intención porque por último el proveedor no genera ese documento el proveedor lo obtiene de una entidad certificadora que está inscrita en de compi que es un laboratorio claro es como si yo le dijera a usted tengo miedo de atenderme en un hospital del Minza o en un hospital de salud porque no sé si el médico el doctor o la doctora que me está atendiendo está habilitado pero lo habilite es el colegio médico peruano basta que pise un establecimiento de salud del Minza de salud para yo tener un revestimiento una seguridad de que quienes están ahí funcionarios públicos médicos pues están certificados y habilitados para trabajar si o no exactamente lo mismo con una entidad certificadora de Inacal adscreed si yo como usuario voy y tomo este certificado para presentarlo a un concurso hay un revestimiento de legalidad si ese revestimiento desaparece en algún momento pues que lo identifique Cali Huarma la administración pública siempre va a tener más poder que el administrado que en este caso el contratante el proveedor si tienen tantas facultades tan amplias y abiertas porque entonces no debió haber revisado eso en su momento para corregir no fue por ese lado lamentablemente así es doctor ya se terminó la entrevista lamentablemente en televisión el tiempo es muy corto le agradecemos a usted y al señor Cerna no sé si es que estará ahí él seguirá conectado le agradecemos y vamos a seguir la verdad es que el tema nos interesa mucho el Cali Huarma tiene un espíritu social es un programa de espíritu social que lo que lo que tiene cuyo objetivo es brindarle alimentación a millones de niños y adolescentes a través de todo el Perú y esto es por lo que nosotros obviamente estamos interesados aquí en Hola Libre le agradecemos su presencia a los dos muy amables muchas gracias hasta luego ok muchísimas gracias hasta luego bien amigos esto ha sido todo por hoy lamentablemente el día de mañana hemos estado conversando acá con los productores de los directivos del canal para el día de mañana vamos a estar pendientes de que Perú le gane a Colombia nos vemos nosotros el próximo lunes con más de Hora Libre muchas gracias hay de decoraciones vive a la moda aquí usted encontrará las más hermosas alfombras las más hermosas las más hermosas las más hermosas las más hermosas